¡Solo Negocios Radio! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos nuevamente al aire este lunes 24 de mayo del 2021 transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM Radio Mexicana y a través de las redes sociales como cada día a esta hora, las 4 de la tarde desde Ciudad Juárez. Y pues seguimos transmitiendo desde nuestras oficinas personal a todos, a todo nuestro auditorio. Hoy, que es 24 de mayo, vamos a tratar algunos temas diversos que estamos viendo de actualidad. Vamos a llamarle, esto es que una vez que ya pasamos la temporada de declaraciones anuales de las personas morales, que las personas físicas inclusive todavía están presentando sus declaraciones anuales, ya que hubo la prórroga hasta el último día de mayo para presentar las declaraciones anuales como personas físicas. Muchas aún están pendientes. Esto es porque la forma en que ahora se capturan las declaraciones en donde viene ya precargada la mayor cantidad de información del SAT. Y si nosotros queremos hacer alguna corrección, pues se tiene que revisar los pagos provisionales, corregir los pagos provisionales y esperar a que se actualice la información en el portal del SAT y poder de esa manera nosotros hacer nuestra declaración anual en base a la información que está precargada. Entonces, recuerden que como personas físicas, nosotros debemos de presentarnos nuestra declaración normalmente en el mes de abril. En este caso se extendió al mes de mayo. Y después de eso, pues en caso de que hubo alguna utilidad, pues tenemos 60 días para pagar la participación de los trabajadores en las utilidades, lo que viene siendo la PTU. Entonces, pues ahí tenemos esa ventaja, ¿no? Que se extienden. Porque la ley dice 60 días después de presentar la declaración anual. Muchos se van con la finta y dicen, es que el mes de mayo se deben de hacer el pago de la PTU. Bueno, en el caso de las personas morales que presentaron su declaración en marzo, si consideramos 60 días, pues estaríamos hablando de mayo. Pero las personas físicas, pues se extiende el plazo a junio. Y ahorita que tuvimos el plazo extra para presentar la anual, pues tenemos el plazo extra también para la PTU. Esa es una de las cosas importantes. Otra cosa que quiero platicarles en estos días, hay dos temas, o tenía yo preparado dos temas hasta el día de ayer que estaba viendo de qué íbamos a platicar. Yo tenía considerado dos temas. Sin embargo, viendo que el día de hoy amanecimos con la noticia de que se publicó las reglas para el registro de las empresas que presten servicios personalizados, creo que es muy importante darle continuidad a ese tema, a esa nota, puesto que las personas que están dando, prestando algún servicio, es muy posible que caigan en esta categoría de servicios especializados. Y al hablar de servicios especializados, recuerden que la modificación que se hizo el mes pasado, en el mes de abril, donde esta lucha entre la autoridad que dice que el outsourcing no debe de existir, y la realidad de las empresas en donde el outsourcing es una herramienta para poder ofrecer los servicios o la contratación de personal. Y viendo lo que hicieron, analizando lo que hicieron las empresas, pues yo siento, o sentimos muchos, que se excedieron en esta reglamentación. La prestación está excedida, puesto que ahora catalogaron a la prestación de servicios especializados como un tipo o una posibilidad de caer como si fuera outsourcing, y pusieron algunas reglas en esto. Y pues desgraciadamente una de las reglas que pusieron es que no se pueden prestar servicios entre empresas que tengan el mismo giro, o que tengan la misma actividad según su registro o su alta en el SAT. Entonces eso nos dificulta, vaya, esta situación, porque el castigo por caer en eso es que pudiéramos considerarse o pudieran considerarse como gastos no deducibles para quien pague un servicio de este tipo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado ahora quienes contratamos o quienes contratan servicios que pudieran considerarse especializados. Y aquí desgraciadamente el criterio del SAT es que, por ejemplo, los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, inclusive servicios de mantenimiento en las instalaciones, pudiera considerarse con eso. Dice ahí la ley, dice, se podrán considerar como especializados aquellos servicios u obras complementarias compartidas, prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba. O sea, fíjense, podemos tener servicios entre empresas del mismo grupo, pero no pueden ser esos servicios del objeto social de las empresas. Y esto está causando mucho ruido porque hay empresas que, por ejemplo, vamos a suponer una empresa vende equipo y la otra empresa hace las instalaciones, las dos son del mismo grupo, pero al final de cuentas en sus objetos sociales las dos empresas tienen venta e instalación de equipo, ¿no? De el que ustedes quieran. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que tienen el mismo objeto social y en base a lo que se está considerando ahora, acuérdense, resulta, este, puede caer en que no se debe de prestar ese tipo de servicios. O sea, a lo que voy es que están limitando nuestra actividad económica. No sé, ahí los abogados, si ya lo tocaron en otro de los programas o que piensan de eso, pero al hacer esto de esta manera, de esta forma, como está este decreto, pues en algunos casos limitan la actividad económica porque convertirían ese gasto en un gasto no deducible para las empresas y pudieran caer en sanciones. Entonces, solamente porque creen que puede haber un tipo de outsourcing, porque ellos asumen que si yo contrato a una empresa que ofrece los mismos servicios que yo, estoy subcontratando, estoy haciendo outsourcing. Y pues no, es muy común y lo vemos quienes damos servicios, quienes hacen instalaciones, quienes hacen construcciones y quienes hacen todo eso, pues es muy común que tu capacidad fue superada por el trabajo que tuviste, alguna demanda excesiva y pues a lo mejor le hablas a algún conocido, ahora con las asociaciones y con las redes empresariales, pues muchas veces nuestra competencia, trabajamos en conjunto con nuestra competencia. Entonces yo le puedo hablar a alguien que en teoría es mi competencia, le digo, ¿sabes qué? Estoy atorado con este trabajo que no lo voy a alcanzar a entregar en tiempo, ¿cómo la ves? Le entras y lo contrato o lo subcontrato a él para que termine un trabajo que a mí me asignaron. Entonces ahí tengo un problema pues porque se convierte en un trabajo especializado o una subcontratación, perdón, y pudiéramos caer en algunas sanciones si no cumplimos todo. Dice también el decreto que para acreditar este, el carácter de especializado, o sea, se aportará información y comentación respecto a eso. O sea, ¿cómo yo le puedo demostrar que tengo la, que es necesario que yo contrate a esa empresa porque ofrece un servicio especializado aunque yo también lo utilice o demás, ¿no? Tengo que demostrar que esa empresa está capacitada, certificada, tiene permisos, tiene licencias o alguna licencia en especial que regula su actividad, tiene un equipo necesario para ofrecer ese servicio, cuenta con la tecnología, este, con la maquinaria, etcétera, para, para poder ofrecer ese servicio. Entonces, sí, aquí vamos a entrar muchas empresas que ofrecemos servicios de reparación, de mantenimiento y todo eso. Ahorita, por ejemplo, en temporada que está entrando el calor, pues tengo que contratar al que viene y da el mantenimiento a las refrigeraciones. Bueno, pues entonces él es un servicio especializado. Entonces, para evitar que me digan que subcontrate gente, pues tengo que, tiene que presentarme ciertos documentos y ciertos requisitos que son los que se liberaron el día de hoy, ¿sí? en este decreto que, pues no es un decreto, más bien es un acuerdo, como lo están publicando, se llama, y fíjense en el nombre que le están poniendo, acuerdo por el que se da a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo. Y recuerden que el 23 de abril en ese decreto, o sea, hace un mes y en ese momento les dieron 20 días para hacer esto, se modificaron varias leyes, se modificó la ley federal del trabajo, se modificó la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal, inclusive de la Secretaría del Trabajo se modificaron también, se modificaron muchas cosas para darle cabida a este nuevo sistema o este nuevo mecanismo de registro para los trabajos especializados. Entonces, esto, lo que me llama la atención y lo que los empresarios tenemos que entender que es algo con lo que nos vamos a tener que ir familiarizando, así como en su momento fue la factura electrónica en donde decíamos, pues yo por qué voy a hacer una factura electrónica si soy una empresa pequeña, si yo no tengo la capacidad, etcétera, y poco a poco a todos nos fueron obligando a emitir la factura electrónica, lo mismo va a pasar con los servicios especializados, ese pequeño taller, si lo contrata a otro taller para que le haga un trabajo, pues le tienes que decir, espérate, es que yo, yo lo estoy contratando porque él está certificado, no sé, quiero pensar en un taller de frenos, ¿no? Ah, pues es que él tiene el equipo para mejor para tornear los discos de los frenos y entonces yo lo estoy subcontratando porque él se dedica a arreglar frenos y yo también me dedico a arreglar frenos. Entonces, si yo contrato a esa empresa que también se dedica a arreglar frenos, así nada más, esa factura sería no deducible si no cumplo con todos estos requisitos que ahorita más adelante les voy a platicar. Entonces, yo tengo que demostrar que lo estoy contratando a él porque él le ofrece un servicio especializado que a lo mejor es similar al mío, sí, porque los dos nos dedicamos a reparar frenos, pero él ofrece un servicio especializado y está registrado ante la Secretaría del Trabajo para ofrecer ese servicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es donde otra de las limitantes, yo ya no voy a poder contratar a cualquier taller y visualícenlo así con ese ejemplo del que está arreglando los frenos. ¿Sabes qué? Tengo mucho trabajo, tenemos que entregar estos carros a estos frenos, se descompuso la máquina con la que hacemos torno para rectificar los frenos, pues vete al taller que a la competencia y diles que te lo rectifiquen ellos. Espérate, ya no vas a poder hacer eso quizás porque ya estás contratando un servicio especializado y para hacerlo le vas a tener que pedir que te dé la constancia, pero no nada más es la constancia, es un montón de requisitos adicionales a la constancia que ahorita los vamos a recordar después de la siguiente pausa comercial que vamos a tener. Adelante ahí en cabina con nuestra pausa. Mientras vamos a checar que estemos compartidos. Por allá tratamos este tema en días pasados de los servicios especializados y pues sí tenemos está difícil ¿eh? ¿por qué? ¿Dónde queda el decreto? Yo estaba viendo aquí aquí está. Entonces esto nos puede meter en muchas broncas si no lo hacemos adecuadamente. Gracias. Y ya veremos ahorita que empecemos a las empresas a hacer estos trámites lo engorroso que va a ser y además de lo engorroso que como quiero al final de cuentas es un trámite y por muy engorroso que sea se puede hacer que siguen siendo formas de solicitar más información a los empresarios de tenerlos más cautivos de tenerlos sujetos a requisitos que cumplir y pareciera que es como el cangrejo ¿no? Que en lugar de simplificar la manera de trabajar en el país hemos visto que en estos últimos dos años se han puesto más trabas o se han puesto más requisitos para que las empresas puedan trabajar y las que ya existían pues cada vez es más difícil cumplirlas ¿no? Como el hecho de mantener tu firma electrónica actualizada o generar una firma electrónica nueva para los que se dan de alta pues es difícil porque si fuera algo que lo haces por internet sin ningún problema pero no es así la verdad es que no es así buenas tardes a todos ya estamos aquí nuevamente quienes me están escuchando a través del radio estábamos platicando o estaba platicando aquí con con quienes me escuchan a través de las redes sociales que por cierto ahí estamos en facebook en solo negocios radio o en conafi o en mi red personal de Guillermo Soria a través de facebook estábamos comentando que cada vez aquí en méxico si de por sí estábamos en los países donde era más donde es más difícil o más burocrático registrar una empresa cada vez nos están agregando más trámites y no nada más eso ahorita vamos a ver ahorita les voy a leer lo que se requiere para para hacer este registro nos piden por ejemplo el registro ante Fonacot aquí me están escuchando ese registro es una obligación de todos los patrones darse de alta ante Fonacot ¿por qué? para que si uno de nuestros empleados acude a tramitar un crédito pues automáticamente nos dan aviso o bueno o entramos a la página del Fonacot como patrón a nuestro registro y podemos consultar cuánto le tenemos que estar descontando y aparte desde ahí se genera una línea de pago para lo que le descontamos a nuestro empleado pagárselo al Fonacot sin embargo es a veces imposible hacer ese registro por cuestiones técnicas por cuestiones de la página por cuestiones en ese sentido entonces ¿qué es lo que sucede? que algo que debería de ser fácil que debería de ser un beneficio para los trabajadores se convierte en una pesadilla para los patrones porque si no lo haces pues pueden venir las sanciones pueden venir los recargos porque tú le descontaste al trabajador y no lo pudiste pagar en tiempo entonces puede haber una sanción y demás entonces todo eso es lo que pasa ahora con esto y vuelvo a insistir para quienes me están escuchando ahorita que apenas entraron o que para captar la idea acuérdense que el 23 de abril del pues el mes pasado se emitió un decreto que modificó lo que es todo el esquema de subcontratación de personal aquí en México y dijeron bueno te voy a dar la oportunidad de que si tengas algunas subcontrataciones que puedas subcontratar personal siempre y cuando esa subcontratación sea porque es un servicio especializado y no tenga el mismo el mismo objeto social que tú o sea puedo subcontratar pero siempre y cuando demuestre que no tiene el mismo objeto social que yo y luego pero para eso te tienes que registrar hacer un registro en el portal del SAT del SAT perdón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la costumbre ¿no? con el SAT entonces vamos a ver lo que ahora dicen porque en ese momento que generaron ese decreto pues todavía no se tenían las reglas completas entonces dice que para poder hacer ese registro tenemos que ¿qué tenemos que hacer? primero presentar el aviso del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con algunos requisitos que tenemos que cumplir en esa página y para los que los quieran ir viendo la página es REPSE no sé si sea registro de previsión REPSE punto STPS Secretaría de Trabajo de Previsión Social punto .gov.mx esa va a ser la página en que quienes prestan servicios y utilizan personal que para prestar esos servicios y ese personal principalmente acude a las instalaciones de tu cliente a hacer ese servicio pues entonces tenemos que registrarnos hay que tener mucho cuidado con eso tenemos que registrarnos ¿dónde nos vamos a registrar? en la página que es REPSE punto STPS punto .gov.mx y ahí vamos a requisitar en esa o tenemos que anexar primero tener la firma electrónica vigente primer problema cabe expresar que para hacer o cabe aclarar que tenemos 60 días para hacer este registro yo tengo clientes y conocidos que llevan más de 2 o 3 meses para poder que no han podido sacar o actualizar su firma electrónica entonces es el primer problema para algunas empresas va a ser tener su firma electrónica vigente es el primer problema y luego nos piden nombre denominación razón social los datos generales el nombre comercial normalmente no te piden en los trámites el nombre comercial en este caso si nos piden el nombre la razón social acuérdense la persona moral como se llama y comercialmente cuál es el nombre que tienen registrado la entidad federativa en la que trabajan o en la que están registrados el RPC el domicilio nos piden la geolocalización me imagino que dentro de la página no ha entrado la verdad no consulté si ya estaba activa esa página debe de haber alguna opción con google maps o algo para poder darle las coordenadas porque ahora nos quieren tener geolocalizados como la ven este teléfonos fijos y celulares así como correo electrónicos los datos del acta constitutiva el registro patronal ante el IMSS los datos del representante legal este si dice datos del representante legal de la empresa de servicios especializados quienes van a darse de alta este inclusive su correo electrónico y demás la afiliación al FONACOT que como les decía ahorita se está batallando para hacerlo número total de trabajadores al momento de hacer la solicitud clasificados por sexo es decir cuántos hombres y cuántas mujeres nos piden la actividad económica especializada conforme al catálogo de actividades para la clasificación del riesgo de trabajo del IMSS cuérense que cuando nosotros nos damos de alta en el IMSS hacemos un registro en la prima en el riesgo de trabajo en la materia en la afiliación al riesgo de trabajo y ahí hay un catálogo entonces de acuerdo a ese catálogo de clasificación nosotros vamos a decir cuáles son los servicios especializados que ofrecemos pueden ser uno o pueden ser varios entonces si tenemos varios servicios vamos a suponer yo instalo redes redes de computación pero también instalo cámaras entonces para el IMSS puede caer en que sean dos actividades económicas diferentes o dos riesgos diferentes entonces tengo que hacer los dos registros ¿sí? actividades o actividades que deseamos registrar y cuál es nuestra actividad económica preponderante y lo dice debemos de estar a la fecha de la solicitud del registro estar al corriente en las obligaciones fiscales tanto en el IMSS como en el SAT es decir nos van a poner a pedir nuestra constancia nuestra opinión positiva tanto en el seguro social como en el IMSS entonces que en estos tiempos de crisis de pandemia en donde alguna empresa puede estar atrasada con sus pagos de impuestos pues prepárense porque no van a poder registrarse si están atrasados con sus pagos de impuestos ya saben que ahora cada vez es es casi un delito de hecho es un delito ya como están haciendo con la autoridad el atrasarnos en nuestros impuestos no sé si seamos pero parece que yo pensaría que es el único país del mundo en donde querer pagar impuestos este puede convertirse en un delito ¿no? este debemos estar al corriente en nuestras obligaciones dice obtener registro de establecer compresión el servicio que desean prestar o el tipo de obra ejecutar y fíjense que aquí en el tipo de obra ejecutar cualquier persona ahorita que se dedique al ramo de la construcción va a tener que hacer este trámite de cualquier tipo construcción o subconstrucción lo que normalmente subcontratan servicios de plomería de electricistas de yeseros de carpintería de cualquier tipo ahí este bañilería obra civil etcétera van a tener que registrarse porque están ofreciendo servicios especializados ¿estamos de acuerdo? entonces ojo con eso y definitivamente los servicios van y lo hacen en las instalaciones de su cliente entonces aguas con eso para acreditar el carácter especializado se apartará información y documentación conforme a los requerimientos de la plataforma respecto a donde les decía ahorita capacitación o sea que mi personal está capacitado en algo tiene certificaciones tenemos algún permiso alguna licencia que regula la actividad tenemos el equipo tecnológico o alguna tecnología tenemos activos capital social maquinaria experiencia cualquier otra cosa en ese sentido las personas físicas o morales que registren en el patrón a través de la plataforma electrónica deberán ingresar en formato pdf los siguientes documentos lo ya viene identificación poder comprobantes de nómina acta constitutiva constancia inscripción en el SAT en el IMSS comprobante de domicilio actualizado etcétera entonces se fijan es un montón de pareciera poca pero documentación que debemos tener pero que tenemos que registrar este registro tiene una vigencia de tres años no sabemos si en tres años ojalá en tres años deroguen esto por obsoleto y por no obsoleto por engorroso le diría yo que son por querer cuidar algunas cosas complicamos otras y la verdad yo no le veo el beneficio en este tipo nos pueden cancelar el registro si nos lo pueden cancelar el registro si no acreditamos que lo que ofrecemos es un servicio especializado si no estamos al corriente nuestras obligaciones fiscales o el seguro social nos pueden cancelar este registro no cumplir con algunos de los requisitos proporcionar obviamente información falsa negarse atender requerimientos este de la autoridad se detecte que los datos que se requisitaron en la plataforma son diferentes a los actuales es decir a lo mejor el domicilio estaba mal alguna cosa así entonces ojo con eso este ¿qué más nos dice aquí este decreto? bueno la secretaría a través de la unidad de trabajo digno así se llama imagínense ya ven que ahora les gusta cambiar el nombre a todo entonces se llama la secretaría a través de la unidad de trabajo digno por conducto con conducto la inspección dirección de inspección federal del trabajo podrá cancelar estos registros en cualquier momento ¿no? prestar servicios sobre especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante a la beneficiaria aquí es entonces donde no nos no nos queda claro qué es lo que quiere hacer la ley dice que no puedo prestar servicios especializados a alguien que se dedique a lo mismo que yo o sea no entiendo yo siento haber abogados ahí ayúdenme pues están limitando mi libre ejercicio de la profesión de la actividad empresarial o sea yo le puedo ofrecer mis servicios a quien yo quiera mientras sea algo lícito en qué momento es ilícito o va a ser un problema ofrecerle servicios especializados a alguien que se dedique a lo mismo que yo me dedico no entiendo esta parte vamos a un corte antes de empezar a hacer corajes y regresamos gracias ahí en cabina dice aquí dice la secretaria del trabajo podrá cancelar nuestro registro si prestamos servicios obras especializadas no registradas en el padrón imagínense yo registro que me dedico a instalación de redes y ya estando ahí tengo el equipo tengo las herramientas tengo el personal y a mejor los conocimientos y mi cliente me dice oye ¿sabes qué? pues necesitamos meter aquí una instalación eléctrica no es una red informática es una red eléctrica ¿cómo la ves? ¿me la puedes aventar? pues sí pues aquí te la hacemos una vez podemos tenemos tiempo tenemos con que lo hacemos pudiera ser que caigo en que eso ya no es mi giro porque yo soy de instalación de redes de datos y esa es una instalación eléctrica entonces como esa no es mi giro estaría ofreciendo un servicio u obra especializada que no es la que tengo dada de alta en el IMSS o en el en este en este padrón entonces por hacer eso pudiera yo caer en una cancelación de mi autorización ¿sí? este pues es ilógico o sea insisto ojalá luego en otro programa o invitemos este voy a ver si podemos la semana que entra invitar a los a los licenciados a los abogados especializados en esto porque es ilógico que me digan que no puedo ofrecerles servicios especializados a alguien que tenga el mismo giro que yo o que no puedo ofrecer de repente un servicio que no tenga registrado entonces están limitando a mi justo a mi criterio están limitando mi actividad económica y mientras sea algo lícito la constitución la ley dice que yo puedo hacerlo ¿por qué puedo? ¿por qué me van a negar que yo me dedique a algo nada más porque creen que pudiera caer en un servicio de outsourcing que nada tiene que ver con lo que quisieron este prohibir o lo que supuestamente afectaban con el outsourcing con esto que están haciendo ahora de los servicios especializados o sea como dicen por ahí nos salimos más papistas que el papa lo que están regulando lo que están prohibiendo y lo que nos están pidiendo que hagamos excede a mi gusto de lo que debería de ser o de lo que podría ser un negocio o sea están regulando de más y esto pues pasa porque quienes hacen estas leyes desgraciadamente no tienen conocimiento de cómo funcionan las empresas en la vida real cómo funcionan los negocios realmente aquí afuera en donde lo que estamos los patrones es correteando la torta ¿no? correteando la comida correteando la nómina correteando los cubrir los gastos y agarras el trabajo que salga no te pones ahí imagínense yo que le diga a mi cliente eso no lo puedo hacer porque yo estoy dado de alta nada más para hacer y no puedo hacer ya estamos al aire nuevamente y como siempre me agarran cuando regresamos del corte haciendo corajes ¿no? con las disposiciones de este decreto que regula pues la subcontratación y es el decreto para registrarnos ¿no? o es el acuerdo donde se nos dicen las reglas para hacer el registro de las personas físicas o morales para prestar servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y como dice aquí estos servicios especializados que también que lo que donde me quedamos ahorita era como por qué se puede cancelar este registro y decíamos no acreditar que es un servicio esparcializado no estar al corriente prestar servicios o obras especializadas que formen parte del objeto social de la actividad económica de la beneficiaria y fíjense lo que vamos a tener que hacer ahora vamos a suponer que yo le doy un servicio a una empresa en teoría esa empresa no es de mi giro a lo mejor yo le voy a instalar una red y esa empresa se dedica a vender software no hardware porque la ley va a hacer una distinción en eso pero qué tal si esa empresa cuando se dio de alta ante el SAT cuando se creó esa empresa el notario con el que fue le dijo sabes que yo le voy a poner aquí en tu objeto social que te dedicas a todo a instalar a vender a configurar a rentar a vender hasta bolitas de adivinar como dicen para qué para que en un futuro no batalles y puedas y no tengas que hacer un cambio pues resulta que quien ahorita para hacer una instalación o hacer un trabajo a lo mejor una obra o algo sencillo le pide el acta constitutiva a su cliente imagínense que yo ahorita para hacer eso le voy a instalar una red sabes qué pero necesito que me mandes tu acta constitutiva ¿por qué? porque voy a revisar que de casualidad en tu objeto no le hayan puesto que también tú te dedicas a cuestiones de cómputo y hacer instalaciones de redes o de cuestiones de informática ¿por qué? porque si yo le doy ese servicio especializado a una empresa que se dedica a lo mismo según su acta y aunque no se dedique pero por ahí tienen en su objeto social eso pues pudiera caer en esta limitante y yo pierdo mi registro como empresa especializada entonces pues sí está interesante dice que si tenemos adeudos por créditos firmes derivados de incumplimientos de obligaciones ante el IMSS ante el FONACOT o ante el SAT dejar de cumplir los requisitos o requerimientos que sirven de base para el otorgamiento del registro negarse a atender alguna visita o algún requerimiento o no renovar también podemos perder perder todo esto ahora ya para cambiar ese tema porque espero en la semana que entra poderles traer a los expertos acuérdense que esto se publicó el día de hoy recuerden que quien contrata esos servicios especializados si no cumple con estos requisitos de solicitarle su autorización por la Secretaría del Trabajo y no nada más eso viene le tengo que solicitar su autorización por la Secretaría del Trabajo le tengo que solicitar su pago del impuesto sobre la renta de la retención de ISR en la nómina a sus empleados le tengo que solicitar los recibos de nómina de los empleados imagínense qué absurdo es esto yo le tengo que dar a mi cliente el recibo de nómina del empleado que fue a ofrecerle hacerles el servicio o sea vamos a suponer que yo le pago a mi empleado mil pesos por semana por poner un número diez mil pesos para que no vayan a ir y digan que soy un explotador diez mil pesos por un empleado y a lo mejor a un cliente le cobré cinco mil pesos por X trabajo y que obviamente no ocupo todo el periodo mi cliente va a saber cuánto le pago al empleado y va a decir oye pues si tú me estás cobrando a mí cinco mil y a él le pagas casi lo mismo pues sí pero le pago seguro social le doy prestaciones le doy capacitación le doy vacaciones aguinaldo y demás y eso normalmente no lo ven y luego mi cliente me va a estar diciendo que le cobro mucho porque al empleado nada más le pago X cantidad o sea porque mi cliente se tiene que enterar de cuánto ganan mis empleados es a lo que voy o sea no se les hace eso absurdo porque tengo que entregarle a mi cliente los recibos electrónicos de mis empleados y las copias de los pagos del IMSS de mis empleados entonces yo creo que aquí la autoridad como les dije ahorita o como decía ahorita en la pausa la autoridad es no conocer quienes están legislando ahorita yo creo que en su vida han sido patrones y en su vida han tenido que pagar una nómina o tratar hacer un trato con un cliente pues se les hace fácil no han decir pues pídele esto y pídele el otro y agrégale y agrégale como si estuvieran en la feria el vendedor de cobijas ¿no? agrégale y agrégale por el mismo precio entonces pues a los patrones nos meten en una bronca imagínense viene alguien y me da un servicio especializado y como trae a sus trabajadores aquí trabajando yo le tengo que pedir los recibos de nómina de sus trabajadores por una chamba que me hicieron aquí en las instalaciones ¿no? qué absurdo es esto pero bueno así son las reglas que nos están poniendo tenemos que cumplirlas tenemos que vamos a tener que asesorarnos y por eso estoy insistiendo mucho en que conozcamos este tema los patrones ¿por qué es tan importante como la cuando pues un cambio en nuestra forma de trabajar como el que fue lo que la Secretaría del Trabajo ¿se acuerdan? digo la facturación electrónica les decía en un principio el hecho de que ahora tengamos que 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 todo mundo emitir facturas electrónicas pues está difícil ahorita ya más o menos nos acostumbramos pero en su momento pues era un mundo ¿no? entonces a lo mejor al rato ya nos vamos a acostumbrar a que tenemos que traer nuestra carpeta de documentos cada que vayamos a ofrecer un servicio con un cliente ¿no? entonces es algo es algo difícil es algo exagerado es algo difícil de cumplir es algo que inclusive yo creo que 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 afecta o que está por encima de lo que pueden marcar algunas este instrucciones o garantías de de individuales garantías de yo hacer mi negocio porque me estás limitando me estás prohibiendo hacer ciertos tipos de negocios que no son ilícitos entonces me estás diciendo que no puedo tener negocio con empresas nada más porque crees que estoy ofreciendo un servicio outsourcing y me estás limitando esa yo siento que por ahí por ahí no va ¿verdad? o sea así que pues los legisladores tenemos que ver bien exigirles ¿verdad? porque por ahí no van las cosas y pues vamos a cambiar un poquito de tema con lo que nosotros habíamos querido platicar desde antes y estoy voy a tocar dos temas si el tiempo me da para tocar estos dos temas uno de ellos pues son los gastos de viaje los requisitos que debemos de cumplir con los gastos de viaje ahora que estuvimos haciendo las declaraciones anuales pues nos topamos con eso con muchos de los clientes no están cumpliendo con todos los requisitos de los gastos de viaje o es muy común que me hablen y me digan oye pues fíjate que voy a la ciudad de México ¿puedo hacer deducible ese gasto? pues depende ¿verdad? o sea ¿vas a algo que tiene que ver con tu negocio? sí ¿vas de vacaciones? no así de sencillo debería de ser pero no es tan sencillo como decirle a la autoridad ah es que pues voy a un viaje de negocios entonces tú le tienes que demostrar a la autoridad que en realidad fuiste a un viaje de negocios tienes que tener un una bitácora yo le llamo a eso la bitácora de viaje y yo a mis clientes les recomiendo que por cada viaje que hagan generen o documenten esa bitácora de viaje si la dejen guardada junto con los reembolsos o los comprobantes del viaje esa bitácora de viaje pues deberá de incluir el motivo del viaje si fui a un congreso pues a lo mejor los boletos del congreso la factura el folleto el tríptico de que se trató ese congreso en donde fue etcétera si pagamos ese congreso los los un acceso por ese congreso pues con más ganas el comprobante del pago si fue un congreso que no tenía costo que nos invitaron por alguna razón pues entonces por lo menos tener la información del congreso y entonces ya yo puedo hacer deducible los boletos de avión los boletos del hospedaje puedo hacer deducible los alimentos puedo hacer deducible todo ese tipo de cosas sin embargo para eso pues hay algunos límites y algunos topes entonces lo primero que tenemos que checar es eso tener el motivo bien documentado por el que estoy realizando el viaje me ha tocado que me dicen algunos clientes oye pues es que la verdad voy a la playa y me voy con mi familia o a lo mejor voy a un congreso a la playa que es muy común que se realicen pero pues voy a aprovechar y me voy a llevar a toda mi familia puedo pagar los boletos de avión y hacerlos deducible pues no podrás pagar tu boleto de avión pero no el de todos o los pagas si los pagaste desde el punto de la empresa pues entonces nada más va a ser deducible el tuyo y los boletos de avión de los demás de tu familia son deducibles pero ojo ahí porque podemos caer si es una persona moral en lo que llaman dividendos fictos acuérdense que los dividendos fictos es que cuando la empresa paga un gasto que beneficia a un socio se considera un reparto de utilidades y tenemos que hacer una retención adicional y declarar eso como utilidades o dividendos repartidos entonces tenemos que tener mucho cuidado si yo pago los boletos de avión de un viaje de mi familia no nada más es un gasto no deducible si soy una persona moral se convierte en un reparto de utilidades porque es un dividendo ficto entonces hay que tener mucho cuidado con eso es un tema muy importante que es preferible mejor pagarlo de otro lugar de otro lado o sea a la agencia de viajes o al momento de comprar los boletos pues pago mi boleto con la empresa o de la cuenta de la empresa y los boletos de mi familia aparte entonces hay que tener mucho cuidado ahora es cierto también que a veces agarramos un paquete y se paga todo junto entonces a lo mejor nosotros tendríamos que hacer si lo pago junto a la empresa pero aquí yo le estoy reembolsando lo que no es mío lo que es de mi familia vamos a suponer que pagué 20 mil pesos pero resulta que lo mío son 5 mil y de mi familia son 15 mil ok yo el socio que estoy pagando que me están pagando esos boletos te reembolso esos 15 mil pesos porque ese no lo vas a meter como gasto deducible únicamente los 5 mil pesos del socio entonces hay que tener mucho cuidado que en esa bitácora incluir quienes van al viaje cómo se están pagando los gastos de viaje porque ahora por ejemplo los consumos yo puedo realizar acuérdense que la ley me permite gastar hasta dos mil pesos sin factura sin que no sean no sin factura pero que no sean con tarjeta de crédito débito cheque o transferencia electrónica que puedan ser en efectivo pero si son gastos de viaje hay una limitante yo tengo que comprobar que estoy de viaje vamos a poner yo tengo derecho a consumos en restaurantes que es diferente un consumo en restaurante en un viaje que en mi ciudad y aquí vamos a entrar a una polémica porque la ley dice que tengo que son 50 50 kilómetros alrededor de mi empresa en un diámetro en un de 50 kilómetros hay algunos criterios hay que dicen que si tú le sacas el diámetro y que el pi y que no sé qué y te lo convierten como 8 kilómetros nada más alrededor de tu empresa otros dicen la ley se habla de que son después de 50 kilómetros ya no ya es viaje ya se puede concierge gastos de viaje si es menos de 50 kilómetros pues es consumo en restaurante ok vamos a poner yo estoy de viaje y voy a un restaurante en teoría yo podría pagar con el tope de los 750 pesos que son por persona esos consumos en restaurante en efectivo pero si no tengo manera de comprobar que yo fui aquí yo estoy de viaje es decir con boletos de avión de camión o con algún medio de transporte no lo puedo pagar en efectivo lo tengo que pagar con tarjeta de crédito débito de la persona que está haciendo el viaje vamos a una pausa ahorita les sigo platicando de estos detalles que tenemos que cuidar para que no caigamos en un problema con los gastos de viaje vamos a una pausa y regresamos listo en cabina vamos a ver pues como la ven ya se fijaron si caen o no caen en prestar servicios especializados entonces ahorita estamos tocando el tema de los requisitos de los gastos de viaje los requisitos que tenemos que cumplir para hacer un gasto de viaje y más aún hay un problema todavía que son cuando se consideran como viáticos cuando les entregamos a nuestros empleados dinero para viáticos algunas empresas lo que hacen ahí es que mejor le dicen al empleado sabes que págalo tú y después de lo que con tu dinero y cuando regreses de viaje te hago un reembolso por los gastos de viaje entonces es diferente a que yo te dé un anticipo y que te diga ahí te va este dinero para viáticos y después me lo compruebas porque ¿qué sucede cuando es así? que cuando yo le doy un dinero a mi empleado para viáticos la ley dice que yo lo tengo que poner en su recibo de nóminas tengo que agregarle esos viáticos a su recibo de nóminas y una vez que él me haya comprobado sus gastos del viaje de los viáticos con su debidamente con su SFDI con sus comprobantes que cumplen los requisitos fiscales entonces yo le deduzco esos ingresos que tuvo ya estamos al aire estamos en el último segmento buenas tardes a todos después de hacer corajes ahí con la la reforma del outsourcing de la subcontratación estamos hablando de los gastos de viaje que también nos da algunos dolores de cabeza a quienes llevamos las comprobaciones fiscales de las empresas les decía yo que lo primero que tenemos que hacer es establecer bien el motivo por el que se está haciendo el viaje justificar el viaje los gastos de viaje son únicamente de la persona de que está que tiene una relación con la empresa puede ser un socio puede ser un empleado o si es un tercero tener un contrato por el cual está haciendo ese viaje vamos a poner un abogado bueno pues aquí hay un contrato en donde yo te voy a representar porque tengo que ir a visitar a un cliente a hacer un acto de cobranza o el contador porque a lo mejor tiene que ir a ver algún asunto fiscal de la empresa inclusive entonces hay que tener bien ahí si tengamos un contrato en donde se justifique porque yo le estoy pagando esos gastos a esa persona que no está en mi nómina o no es socio de la empresa entonces tenemos que justificar bien los gastos son únicamente para la persona que mencioné la que tiene un que ver con la empresa no para tu familia ni para tus hijos ni para tu esposa ni nada entonces los gastos de viaje únicamente serán deducibles esos hay que tener cuidado si somos personas morales porque esos gastos no deducibles si están beneficiando a un familiar mío pues entonces pudieran ser dividendos fictos segundo cuidar los topes y la forma de pago de los gastos de viaje al hablar de los topes por ejemplo el transporte no tiene tope y pues eso suena lógico no depende de mí cuánto me cobran por ejemplo por un boleto avión pueden cobrar cinco mil pesos o puede haber no hay más que pura tarifa elevada de primera clase lo que sea y pago diez mil o veinte mil pesos bueno es deducible en el transporte no hay un tope pero en el hospedaje sí en el hospedaje tenemos un tope en el extranjero de tres mil ochocientos cincuenta pesos diarios en la alimentación la alimentación son setecientos cincuenta pesos diarios sí lo que tenemos como tope hay que cuidar eso este ahorita les doy el de se me movió aquí el de el del el del hospedaje en territorio nacional el uso goce temporal de automóvil es decir si yo rento un vehículo cuánto es el tope son ochocientos cincuenta pesos diarios entonces yo puedo rentar un vehículo cuando voy de viaje pero nada más van a ser deducibles hasta ochocientos cincuenta pesos diarios en las convenciones pues es deducible lo que es la cuota o lo que nos cobre inclusive si está la alimentación pero no las bebidas alcohólicas o sea si eso incluye bebidas alcohólicas pues no les decía que hay un problema con los gastos de viaje algunas empresas lo que están haciendo es que le piden a sus empleados tú págalos con tu tarjeta de crédito me entregas los comprobantes y yo te reembolso ese dinero te hago un reembolso por los gastos de viaje porque la ley dice que si yo te doy un viático para que cubra los gastos de viaje tendremos que esos ese viático acumulártelo como un ingreso en tu nómina como un ingreso de primera entrada lo voy a informar en tu recibo de nómina que te di diez mil pesos para viáticos cuando regreses del viaje tú me tendrás que acreditar en que te gastaste esos diez mil pesos pero de manera deducible con documentos que cumplan los requisitos fiscales entonces yo te demuestro que me gasté de esos diez mil ocho mil pesos y que de dos mil pesos no me dieron factura porque le di propinas al botones al del hotel al del taxi el del taxi no me dio factura tuve que comerme unos tacos en la esquina porque cuando llegué llegó tarde el vuelo llegó en la noche y ya estaba cerrado el restaurante entonces tuve que salirme a caminar y me come unos tacos en la esquina entonces de dos mil pesos no tengo comprobantes fiscales fíjense cuál es el problema que entonces esos dos mil pesos que se gastó el empleado que se fue de viaje y que no me entregó comprobantes fiscales van a ser un ingreso acumulable para el empleado yo al principio dije ah está bien porque así yo obligo a mi empleado pues que me traiga factura de todo lo que gasta pero como les decía en el tema que estábamos tratando hace rato la realidad es que no me van a dar factura de todo yo nunca he ido tengo muchos años haciendo viajes a través del del negocio de la empresa para donde trabajo muchos años y nunca he podido justificar con facturas deducibles el 100% de los gastos ¿sí? para empezar en algunos casos la propina en el restaurante en muchos casos te dicen la factura es más no sé si se han fijado que en algunos restaurantes la factura es en efectivo esa ni siquiera te la puedo cobrar con la tarjeta de crédito ¿por qué? para evitarse tener que meterla y sacarla para el mesero esa es en efectivo entonces ni modo que le diga al mesero hazme una factura por la propina para empezar ahí ¿cuántas veces hemos tenido que dar un taxi cuando viajamos y el del taxi te dice yo no doy facturas ahora afortunadamente ya existe el sistema del Uber y pues cuando el Uber nos dan facturas pero hay muchas ciudades en donde no te dan factura o muchos aeropuertos en donde no permiten que el Uber recoja un pasajero dentro del aeropuerto y cuando tú vas a una ciudad donde no conoces o llegas en la noche pues no te vas a arriesgar a salirte del aeropuerto a agarrar un taxi entonces ¿qué hacemos? pues contratamos los servicios del taxi del aeropuerto o de un taxi local entonces muchas veces ellos pues no me dan factura entonces ese es otro problema la propina que a lo mejor dejaste en el hotel o algo que tuviste que pagar ahí en el camino un boleto de transporte de autobús o algo que no pediste la factura o no tenieron la factura entonces eso hace que los empleados puedan tener gastos de viaje no deducibles y entonces imagínense lo que tenemos que hacer ahora te doy 10 mil pesos yo en tu recibo en nómina acumulo o en percepción le pongo 10 mil pesos para gastos de viaje regresas del viaje me entregas facturas por 8 mil pesos entonces yo le voy a poner ahí una deducción que me estás deduciendo 8 mil pesos de los 10 mil que te di pero entonces ahora esos 2 mil pesos los tengo que convertir esas por los que no me entregaste facturas en un ingreso grabable para ti como empleado y ¿qué va a suceder? pues que vas a tener que pagar el empleado va a tener que pagar impuestos sobre esos 2 mil pesos entonces pues también es de las cosas absurdas que tienen nuestras leyes aquí pudiéramos justificarlo un poquito porque a veces caemos en eso de que dices oye pues te voy a dar para viáticos y resulta que no fueron viáticos o te di vas nada más un día de viaje y te di 10 mil pesos y luego no me los comprobaste y pues ya sacamos dinero de la empresa aunque sea como no deducible pero pues que fue beneficio para un trabajador en especial o un socio de la empresa y con eso le damos vuelta a quizás a lo de los dividendos fictos o algo así entonces pues hay que tener mucho cuidado con esto de los gastos de viaje porque pues entonces podemos comprometer a la empresa ahora como empresario siempre tenemos que tener en cuenta el impacto fiscal de los gastos no deducibles porque los gastos no deducibles equivalen a que nosotros retiramos dividendos o retiramos o tenemos una utilidad en la empresa yo les he dicho en otros programas cuando nosotros tenemos un negocio tenemos un socio y ese socio no me preguntó o no lo invité a mi negocio ese socio llegó y se juntó conmigo y dijo yo soy tu socio punto y lo peor es que ese socio me dijo yo soy tu socio pero yo pongo las reglas no tú quieras o no quieras ay yo no voy a invertir en tu negocio es más ni siquiera te voy a facilitar las cosas para que es más te las voy a complicar y ese socio pues se llama gobierno entonces ¿qué es lo que sucede? pues que ese socio me dice las reglas para que me puedas comprobar cuánto ganaste son estas oye pero yo aquí hice un gasto que no cumple con esas reglas y sin ese gasto yo no podría vender como por ejemplo invitar a comer a mi cliente lo siento pero como tú también comiste y yo no sé si hablaron de negocios o no entonces pues eso no te lo incluyo dentro de los deducibles o te incluyo un pedacito muy pequeño ¿no? entonces ¿qué va a pasar? que después de todo eso pues se va a convertir esos gastos que no cumplen los requisitos según mi socio en una utilidad y recuerden que las personas morales pues pagan el 30% de impuestos sobre la renta y las personas físicas pagamos hasta el 35% de impuestos sobre la renta ¿qué significa eso? pues en pocas palabras significa que mi socio se lleva la tercera parte de mis ganancias sin meter dinero sin ayudarme a ser más eficiente en mis procesos sin capacitarme es más complicándome la forma de hacer negocios como lo acabamos de ver con este decreto para la subcontratación de personal poniéndome requisitos que me cuestan y que tengo que pagar para que los hagan tengo que pagar especialistas tengo que invertirle horas que en lugar de estar invirtiendo esas horas a mi negocio para contratar clientes se las tengo que estar invirtiendo para cumplir requisitos que me pone mi socio que se llama gobierno y ese socio pues me hace ser más lento en mi proceso productivo me resta competitividad contra empresas de otros países o contra empresas más grandes si yo soy una empresa que estoy empezando y soy yo solo y yo tengo que hacer todo yo soy el que tengo que facturar de acuerdo como dice el SAT yo tengo que mandar las cosas a la secretaria entonces en lugar de ese tiempo dedicárselo a hacer un nuevo diseño a desarrollar un nuevo producto un nuevo servicio a ser más eficiente a visitar un cliente nuevo se lo tengo que dedicar a cumplir todos estos requisitos que me pide mi socio entonces desgraciadamente en lugar de facilitar las cosas pues me me hacen más difícil entonces no les extrañe que que en México pues está en los últimos niveles o los últimos lugares de de facilidad para poner un negocio verdad o en los primeros lugares en cuanto a tramitalogía es decir en los primeros lugares en cuanto a a lo difícil que es poner un negocio no lo que tardamos en abrir una empresa aquí en México lo que tardamos en en poner un un este en poder funcionar lo vemos también es así como ahorita se está ya haciendo un negocio en las redes sociales para poder tramitar la firma electrónica para poder hacer una factura increíble no para darte de alta yo nunca había visto en mis 30 años que tengo en actividad en en los laboral ojalá tuviera 30 años pero no son 30 años eh económicamente activo no como con un negocio este nunca había visto que fuera tan difícil cumplir y tan caro cumplir con los requisitos que nos establece la ley entonces tenemos que trabajar tenemos que ser eficientes mi recomendación es asesórense rodense de especialistas no se vayan por el más barato todo esto cuesta porque lo que nos podemos ahorrar con un asesor con un contador con un abogado después lo vamos a pagar en multas y en recargos y en requerimientos y ahora y hasta en posibles delitos fiscales que pudiéramos cometir con esto me despido eh tristemente porque pues me duele que tengamos que sea tan difícil hacer una actividad empresarial en México sin embargo no es imposible todavía se puede así que pues hay que echarle todas las ganas con esto nos despedimos el día de hoy mi nombre es Guillermo Soria los espero el próximo lunes en solo negocio radio y recuerden pues esto no es personal son solo negocios y son solo negocios en México gracias y hasta la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios punto mx página de internet www.solonegocios.mx facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios chau chau ¡Gracias!